Mi nombre es María Clara Velázquez Arango, vivo acá en Envigado, soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Todo el tiempo viví en Medellín, pero ahorita vivo acá en Envigado. Estoy muy contenta de participar en este documental. Mi papá es paisa, mi mamá también, pero yo siempre he sentido que por el lado de mi papá hay unas raíces muy grandes afrodescendientes. ¿Por qué? Mi papá era el fenotipo de él, sus rasgos, un hombre alto, corpulento, de nariz chata, pelo crespísimo, fino, un hombre muy musculoso. Es decir, todo el fenotipo de un negro, pero de color blanco. Y con ese aire como del pacífico, con ese aire de negro. Entonces, nosotros, obviamente, tenemos esas raíces, esos rasgos de él. Gracias. 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 Gracias.